No me voy a bajar No me voy a bajar A ver, le voy a hablar al seguro Ya te lo van a arreglar El cañón me iba a pegar No, me iba a pegar, bien que te metiste, pendeja Así está el tráfico ahorita, perdón ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? Tómale, tómale ¿Me vas a pegar? Un pendejo pocos huevos